Mi nombre es Arcea Batarreño y voy a concursar en las domingadas sub 13 del canal Juanes TV, Juanes TV, Fútbol. Hay vamos a ver si hay un gachita guardia con las botellas un grado. ¿Hace más? Es un peo que tengo. Miren mi cara, tengo ocho y diez. Veinte. Veinte